¿Cuáles son los términos en que la Constitución, en nuestro marco normativo, concede inmunidad al jefe de Estado? ¿Y en calidad de qué es solicitado por la Fiscalía para que rinda testimonio respecto de las dificultades y cuestionamientos en torno al ascenso de jefes militares? Buenas noches, doctor Damas Pulto. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Fernando Carvalho. Son dos situaciones distintas y diferentes. ¿Cuáles son las dos? La primera es que él está siendo objeto de una indagación, que no es propiamente un proceso de carácter penal, sino está asistiendo en condición de, no propiamente de testigo, sino se requiere su declaración para poder esclarecer ciertos hechos que serían la base de lo que más adelante implicaría formalizar una investigación preparatoria. Usted habla sobre los ascenso militares, sobre los ascenso militares, ¿de acuerdo? Así es. Y ahí se suele hacer. Pero tratándose del presidente de la República, la otra es que si efectivamente hubieran indicios en materia de responsabilidad penal, el presidente no puede ser objeto de un proceso penal hasta que termine su función. Una vez que ha terminado su función, tendría que someterse al antejuicio. Es decir, el Parlamento tendría que levantarle la inmunidad para poder someterse a un proceso de carácter penal. Pero, dadas las condiciones actuales, él solamente puede testificar en los mejores términos, como lo estoy manifestando. Pero si esta indagación se convierte en una investigación preparatoria, porque también hay personas, como el caso del señor Pacheco, que no tiene la inmunidad y, por lo tanto, él tendría que someterse al proceso penal como cualquier ciudadano. En cuanto al presidente, tendría que reservarse su situación legal hasta que él terminara su mandato como presidente y, a partir de ahí, tendrá que solicitarse el levantamiento de la inmunidad en un antejuicio en el Congreso de la República para poder ser incorporado dentro del proceso. ¿Él puede ser investigado o no? Él está siendo indagado, que es muy diferente a ser investigado, porque la etapa de la indagación es realizar actuaciones o dirigencias sobre hechos que son inaplazables. Por eso que no tiene propiamente una condición de testigo. Él está asistiendo a esta etapa, como otras personas, más allá de la función presidencial propiamente dicha en los términos como lo acabo de explicar. De acuerdo. Nos dice, entonces, que puede ser indagado, pero no investigado. Claro, porque como, de acuerdo a lo que está establecido en el nuevo Código Proceso Penal, hay una etapa preliminar que se conoce también como la etapa de las indagaciones, en la que una vez que el Ministerio Público ha copiado información y tiene una visión más clara sobre lo que está indagando, formaliza una investigación preparatoria, que significa ya la presencia de un juez de tutela, un juez de control, de acuerdo a lo que se ha establecido en el nuevo Código Proceso Penal. Y eso no se podría hacer en su caso si sus respuestas como indagado no fueran satisfactorias. No se puede pasar a la etapa siguiente. Él no podría pasar, pero la investigación sí puede pasar. De acuerdo. Ahora, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué la Fiscalía ha reaccionado con alguna rapidez respecto del tema de los ascensos de la Fuerza Armada y no respecto a los cuestionamientos a sus reuniones en la Casa de Breña? Porque creo yo que son dos líneas investigatorias distintas, diferentes, en términos, primero que todo porque una comisión del Congreso ha puesto en conocimiento del Ministerio Público lo que aparece en estos chats. Por lo tanto, la Fiscalía de la Nación está bajo un apremio de tener que realizar por lo menos una primera indagación. Los otros hechos, evidentemente, tienen otro tipo de connotaciones porque en el caso de Pacheco, Pacheco no tiene la condición de funcionario protegido por la Constitución política. Por lo tanto, ahí sí, la indagación, aunque yo soy de la opinión que en realidad ahí ni siquiera se debió haber indagado, ahí se debió haber formalizado una investigación preparatoria frente a las evidencias y a las vinculaciones con los hechos investigados respecto a las personas que son objeto de investigación. ¿Cuáles son esas evidencias, doctor? ¿Cuáles son esas evidencias? Situaciones que vincularían a las personas que están o que serían objeto de investigación con ciertas características respecto a hechos que se están, digamos, dilucidando y que hay evidencias que podrían vincular a la persona investigada con el delito que está tipificado en la legislación penal. Es decir, hay mayor nivel de apreciación, hay mayor nivel de indicios en materia de responsabilidad penal y evidentemente la fiscalía tiene la prerrogativa de formalizar una investigación preparatoria e incluso en la formalización sí podría solicitar una presión preventiva de acuerdo a los criterios que pudiera manejar dada la cantidad de elementos de convicción que vincularían al investigado con los hechos que son objeto de investigación que estarían... ¿Cuáles son esos elementos de convicción? Bueno, en primer lugar, el dinero que se le encontró al señor Pacheco en el baño de Palacio, eso es absolutamente inusual y evidentemente que a través de la prueba indiciaria uno puede inferir que ese dinero provenía de una actividad que no era propiamente de la función pública que estaba cumpliendo el señor Pacheco. La segunda situación es que el señor Pacheco ha colaborado con ciertas limitaciones o mejor dicho con cierta reticencia, ¿no? No quiso poner a disposición el teléfono, que era un elemento fundamental, no es creíble que él no tuviera un teléfono dada la condición de funcionario público. Y en esa línea de investigación, evidentemente, el presidente de la República también tendría que responder sobre estos hechos porque el señor Pacheco era su brazo derecho, era su secretario, o sea, era un hombre de confianza, él no podía haber hecho todo lo que hizo si es que Castillo no hubiera tenido por lo menos cierta sospecha de lo que estaba sucediendo, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, el señor Castillo ha contestado a la Fiscalía solicitándole que reprograme la diligencia con él. ¿Qué alcance tiene esta solicitud? ¿Cuántas veces puede renovarse? ¿Cuál es el margen que tiene la Fiscalía? Es usual que las personas que están siendo objeto de indagación por múltiples razones puedan justificar la necesidad de que se vuelva a señalar una segunda o tercera fecha siempre y cuando exista una justificación razonable que pueda avalar un requerimiento de esa naturaleza. Pero, por otro lado, entendería yo, dentro de mi visión del tema, que el más interesado en que esto se acabe es el presidente y cuanto más tiempo pase para atendir su declaración... Depende de cómo va a acabar, depende de cómo va a acabar. Puede que le conviene que acabe con tantas, pero depende de cuál sea el final, ¿no? Bueno, depende de una serie de circunstancias, pero vuelvo a insistir, como esto tiene un espectro político y ha habido ya de por medio incluso una solicitud de vacancia, la situación está bastante álgida, ¿no? Y evidentemente el plano del análisis político, porque no puede descartarse, más allá de la responsabilidad penal, que acá también habría una responsabilidad de carácter político, más que odio. Sin embargo, el paso del tiempo en ese escenario genera un desgaste en cuanto a la imagen del presidente de la República, que muchas veces es irrebatible y, digamos, eso va en desmedro de su propia función como primer mandatario. ¿Querí comprender, por lo que dijo usted hace un instante, que puede volver a pedir que se reprograme la cita con él? Bueno, siempre y cuando existiera una razón que justificar. Es presumible que el primer mandatario es una persona sumamente ocupada, pero también tiene un límite en el sentido de que su declaración es fundamental, como lo acabo de manifestar y explicar, ¿no? ¿Cuántos presidentes conocemos de jefes de Estado que hayan sido sometidos a una indagación de este tipo que usted recuerde? Bueno, el caso más reciente fue el caso del señor Vizcarra. ¿Vizcarra, uno? Mandatario. ¿Ya? Incluso ahí hubo un pronunciamiento por parte de la fiscal de la nación en el sentido de que no podía ser investigado, dada su condición de primer mandatario, hasta que acabara su labor como presidente, ¿no? En esa línea de análisis, creo yo, que de acuerdo a lo que está vigente en el nuevo Código Procesal Penal, sería el antecedente más importante, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Lamas Pucho, por estas explicaciones y por permitirnos comprender cuál es el marco normativo en el que la fiscalía puede someter a indagación, pero no a investigación, al jefe de Estado, por hechos que están vinculados con su actividad, en este caso específicamente, los ascensos de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre educación y hablaremos con un dirigente de IPAE.